¡Suscríbete! 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 ¡Se muerto con tu presencia! ¡Eres tu mierda, mierda! ¡Eres tu mierda, mierda! ¡Eres tu mierda, mierda, mierda! ¡Eres tu mierda, mierda, mierda! Aunque en el fondo, te quiero ¡Aunque en el fondo, te quiero! Te veo en uno caído Eres su mierda Echando las cosas en cara ¡Eres su mierda! Devuélveme todos mis discos ¡Eres su mierda! No llames más a mis amigos ¡Eres su mierda! ¡Me habla! ¡Es que eres su mierda! ¡Es que eres su mierda! ¡Es que eres su mierda! Aunque en el fondo Te quiero ¡Eres su mierda! 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 ¡No quiero verte ni de lejos! ¡Eres su mierda! ¡Eres su mierda! ¡Eres su mierda! ¡Eres su mierda! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, aunque en el fondo te quiero. Déjale mirar mi rol, él es tu mierda. Te molestarme como el móvil, si eres tu mierda. Te invito que te lo emocionas, si eres tu mierda. Te estimular que te diviertes, si eres tu mierda. Si eres tu mierda, si eres tu mierda, si eres tu mierda. Aunque en el fondo, aunque en el fondo, aunque en el fondo, que te den. Si eres tu miten, eres tu mierda. Gracias por ver el video.